Ante la gravedad de los hechos políticos, económicos y sociales que vive nuestro país, entre los cuales se encuentran las amenazas sistemáticas, el chantaje, la estigmatización y el asesinato de líderes sociales y sindicales, ante los graves hechos de carestía que son patrocinados, promovidos por el gobierno nacional, que han venido autorizando alzas en los servicios públicos domiciliarios de más del 10%, también en la gasolina de cerca del 11%, en la tasa de interés de cerca del 28%, en las tarifas del 12.7%, asimismo ante la incapacidad del gobierno de mantener el precio del dólar estable, lo cual incide en el consumo, en la importación de alimentos que consumimos diariamente, que son cerca de 14 millones de toneladas de importados. Se ha disparado la carestía. Ante estos hechos, la CUD y el Comité Nacional de Paro hemos acordado convocar a la Nación para una gran protesta contra la carestía y su responsable, el presidente Duque, el 3 de marzo, movilizaciones pacíficas en todas las capitales del país. Asimismo, el 8 de marzo de Internacional de la Mujer, haremos muchos talleres, seminarios, eventos, para reivindicar los derechos de las mujeres. El 13 de marzo invitamos a los colombianos y las colombianas a participar en las elecciones, apoyando las candidaturas del Pacto Histórico y la Coalición de la Esperanza, que son las dos únicas fuerzas que nos han acompañado desde el estallido social. El 28 de abril invitamos a todos los colombianos y las colombianas a movilizarnos pacíficamente para recordar el primer aniversario del estallido social y el primero de mayo nos movilizaremos a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. A todos los hombres y mujeres de Colombia, acompáñenos en la movilización pacífica y en la lucha política general por cambiar el rumbo del país.